Yo estoy en el taller de tejidos, tejidos de crochet, macramé, dos agujas, tunecino, fue el mismo que di el año pasado. Algo muy amplio, porque por lo que acabas de mencionar, uno que no conoce mucho de tejidos sabemos que es realmente amplio el abanico de lo que podemos aprender, ¿no? Sí, el crochet, el más conocido es crochet, dos agujas, se pueden hacer muchas prendas, muchos tejidos, por ejemplo, los animalitos, los amigurumi, en crochet se pueden hacer prendas, carteras, caminos de mesa, carpetas. Es mucho lo que se puede aprender en crochet. Y en tunecino se pueden hacer alfombras, también caminos de mesa. Bien, y el macramé también tiene una importante salida, sobre todo artesanal, ¿no? Esto artesanal, son todos nudos, son todos nudos, se pueden hacer tapices, caminos de mesa, individuales, alfombras, cortinas, es mucho lo que se puede hacer en macramé también. Bien, Enriquete, ¿quiénes pueden aprender? Me imagino que si bien uno lo ve como algo complicado, pero no es tan difícil si uno se sienta y se pone con ganas a aprender, ¿no? No, lo puede hacer desde un niño o una nena de 8, 9, 10 años, puede aprenderlo, porque es algo muy sencillo. Bien, algo de realidad que, bueno, hoy está al alcance de que podamos aprender y gracias a la gentileza del municipio de Huerta Grande lo podemos hacer, pero algo que ha ido pasando de generaciones en generaciones y digamos que tiene algo de básico también, porque en la familia que alguien sepa tejer ayuda y mucho, ¿no? ¿Quién no tiene alguna prenda de algún familiar, una bufandita, los guantes y demás? Claro, la ropa de bebé, pulóves para nenes, ropa de grande también. Bien, Enriqueta, por lo que mencionaste, no cabe la menor duda de que hay una importante faceta de salida laboral en todo esto, ¿no? Sí, sí, se pueden hacer emprendimiento. Yo estuve hace, debe ser como 10 años, que había una feria en Huerta, en el centro, y yo llevaba todo lo que era crochet y trabajaba, vendía. Seguro. Bueno, y los cursos a acceder es realmente muy fácil, ¿no? A través de la virtualidad hoy seguramente incluso van a tener más alumnos también, ¿no? No sé la cantidad que se van a anotar, pero las chicas decían un cupo de 20. Yo calculo que con este sistema se pueden anotar muchas más. Bueno, invitamos a todos, Enriqueta, a que participen de los cursos La Experiencia Cuenta. Sí, la verdad que sí. Son lindos y fáciles porque no es complicado, es fácil. Y cuando a uno le gusta, lo hace con ganas, todo sale bien.